Medellín, todos por la vida. Los costos de la ejecución de esta obra están suficientemente financiados por recursos del Fondo Medellín, Ciudad para la Vida, y se arbitraron 275 mil millones de pesos por parte del Consejo como recursos que apalancan financieramente la ejecución de estas obras. Si otras administraciones futuras definen otros mecanismos de financiación de la continuación de estas obras, esperemos cómo serán las decisiones que ellos tomarán al respecto.